Hola futbolos fanáticos, this is only... perdón, estos son los comentarios, solamente los comentarios y análisis del partido this is only commentary of the match, under click the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles Conkel Lenz le ganó 2-0 al Niza en el Stade de Likorn en Francia, con goles de Ciprien y Colli Ubali a los 38 y 86 minutos el equipo amarillo y rojo pudo vencer 2-0, uno de los equipos que estaba bastante abajo, estaba cerca del Caen que está último estaba con 16 puntos, al ganar salió de la zona más roja y se colocó con 19 puntos y el Niza quedó décimo primero con 22 puntos, así que bueno, el Lenz pudo salir del fondo gracias a este triunfo 2-0 Lenz fue con Riu, Cantari, Gbamin, Val, Sila, que fue amonestado, fue reemplazado por Kevin Cabaret, Lemoyne, que fue amonestado Pieri Valdivia, amonestado también, que fue reemplazado por Borigo, William Ciprien, autor de uno de los goles, Baptiste Quilaume Nomen Cajari, que fue reemplazado por El Geda Yaui y Adamo Kulibaly, que hizo el gol para decorar la cifra 2-0 El Niza fue con Poplin, Diaguara, Genovois, Amavi, Palun, reemplazado por Darío Zitanich, el argentino, el equipo de Boca Juniors Eiseric, que fue amonestado, Bodmer, Cosielo, que fue reemplazado por Digard, Botreac, reemplazado por Mupay, Puel, que fue amonestado Y Alessand Plia Fue bastante más el Lens, el equipo de Niza prácticamente no se acercó a la zona del arquero Ryu Muchas situaciones a favor, más situaciones, 4-5 a favor del Lens, claras y una sola para el Niza La posición de Balón fue pareja, un poquitito mejor el arquero de Niza, el arquero del Lens, Ryu, no tuvo prácticamente Nada que hacer, mucho trabajo, entonces habíamos dicho que el primer gol lo había hecho Ciprien Una jugada por izquierda, un centro y le pegó filtrado de primera, de zurda Y colocó las acciones en 1-0, muy lindo gol del jugador Ciprien a los 38 minutos Bien armada la jugada y muy bien la definición, a lo crack, como venía de primera, se la puso por arriba Al arquero Poplin, Simón Poplin, que bueno, nada pudo hacer Y bueno, ya sobre los 86, un tiro penal, colocaba las acciones ya 2-0 Y definitivo el Lens pudo salir de la zona comprometida Y ganó 2-0 al Niza del local A la derecha arriba te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles de este partido Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau